Grupo de Oro Presenta ¿De cuartos? De cuartos, o sea, todos los que somos candidatos Se va a poner muy interesante Pues depende quién hace las encuestas Porque las que yo tengo, que ayer mismo me dio gente Ni siquiera de mi partido Gente del sistema, así te digo Son muy alentadoras ¿No será una elección de tercio? Me dijo, dice, oiga, hace un mes estaba en cinco Y que ahora está, dice que Pero bueno, ni les puedo decir quién es ni eso Pero no, no, al contrario, por eso ando tan contenta Entrevistada durante su registro Ante el Instituto Electoral de Michoacán La aspirante reveló que tuvo acceso a encuestas oficiales Que lo ubican en el lugar altamente competitivo Donde Morena ha superado el 6% de aceptación Entre el electorado Y se perfila como una fuerza política Con condiciones para disputar la gubernatura Al PRI, PAN y PRD Núñez Ramos señaló que pese a los programas Y a las dádivas oficiales El electorado michoacano ha madurado políticamente Y confió que el próximo 7 de junio La voluntad popular la favorezca en las urnas Con imágenes de Leopoldo Hernández Información de Juan Pacheco Agencia Cuadratín